El piensa que todo no vale na', el fuma y toma su pena No pretende aceptación, no, no, el solo quiere que termine la canción ya Dice que el amor eterno ya no existe, que no siente eso por la que desvice Va vagabundo, perdido siempre sin rumbo, pensando en la mujer bella que lo tumbó La que le dio la vida y una firme razón, pero ahora quiere que termine la canción Quiere darse un dinero en la cabeza mejor, dice que el alcohol le sana el dolor Que cada día el gobierno nos mata, y otra vez la falsa religión les engaña Pero para nada tiene alma de zapata, este falso santo pues ninguna hazaña Dice que vino de lino fino a pecar sin más, reservadas para satanás son las balas Mata para vivir, vive para matar, ya que la muerte se olvidó de su penal Tanto da cada palabra, ya sagrada, no confía vana, pues su alma se ha condenada Por aquel que le dio la mismísima, y con rencor le dobló la pista, ma La vida ya no vale nada, gritó, inmortal recorre por el sembrito Sus lágrimas son de la lluvia de ese escrito, él sabe perfecta la rima que te dictó Ese mismo lover yo loco ya sin razón, él solo quiere que termine la canción Dice que una vida tan jodida y de lío, solo puede ser parte de una y no de Dios Dice que una vida tan jodida y de lío, solo puede ser parte de una y no de Dios Dice que una vida tan jodida y de lío, solo puede ser parte de una y no de Dios ¡Gracias!